En Belén se ha dormido el bien amado Y María y José lo están cuidando Desde Oriente ya vienen a visitarlo Tres ancianos que son los reyes magos Una estrella los lleva hacia el establo Donde brilla la risa del niño santo Del niño santo sí ya van sintiendo El milagro bendito del nacimiento Al pesebre se acercan ya van llegando Y contemplan al niño los reyes magos Los reyes magos sí vamos con ellos Nadie detenga el canto de los senderos Pues el niño ha nacido y el mundo entero Se estremece cantando con el lucero A encontrarnos con ellos vamos andando Que se escuchen canciones por todo el campo Pues el niño ha nacido y el mundo entero Se estremece cantando con el lucero A encontrarnos con ellos vamos andando Que se escuchen canciones por todo el campo Que se escuchen canciones por todo el campo A encontrarnos con ellos vamos andando Que se escuchen canciones por todo el campo Porque ha nacido Jesús La linda, linda canción en Belén ha nacido Se unió Osvaldo Díaz y Gloria Simonetti Para cantar a dúo este tema de Luis Adwiz Gracias